Efectivamente, ya somos candidatos en firmes. Yo soy primer candidato alterno, ya que el principal es el doctor José Bolívar Castillo Vivanco. El primer candidato principal, yo soy el primer candidato alterno del principal. Ya, bueno, eso de firmes, entiendo que aún está pediste, no, no porque tenga un inconveniente, sino porque el tribunal, o sea, hasta este rato todos los candidatos son precandidatos. No, ya no. Bueno, sí, le apostamos un café frío, sin azúcar, y yo, y con agua por otros, este rato tengo la gentileza de llamar. Todos, hasta este instante, son precandidatos. No hay una sola persona, un solo candidato que sea candidato. Así voy a tener que explicar. Pero no pasa nada, no, no. Es una cuestión del tribunal. El tribunal, a todos los llama precandidatos hasta el día. Hasta el día de... Bueno, eso sería un formalismo, pero ya nosotros conocemos de la zona. Sí, sí, bueno, nosotros nos ajustamos a eso. Ustedes también deberían hacerlo, mucho más todavía. La campaña, la campaña, la campaña inicia para ustedes el 8 de agosto. 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 Sin embargo, estamos hablando aquí, es lo mismo de lo que estábamos discutiendo hace un rato, ¿no? Exacto. Es exactamente lo mismo. Formalmente inicia el 8 de agosto, pero vamos a conversar y avanzar en la campaña. Entonces, vamos a ver una precampaña, llamémosle así. ¿Están trabajando duro en esta campaña? Ya no es una campaña cantonal, ¿no? Es provincial. Provincial. ¿Cómo va la cosa? Sí, doctora Ponte. Efectivamente, estamos laborando, estamos trabajando en el ámbito de la precampaña electoral con el Movimiento Político Acción Regional por la Equidad, ARE, con nuestros candidatos. Y estamos recorriendo la provincia, estamos conversando con los líderes cantonales y tenemos una aceptación prudente, una aceptación aceptable, valga la redundancia, una aceptación positiva. No podemos derrochar triunfo sobre triunfo, pero tampoco podemos ser pesimistas, sino que somos equilibrados. ¿Existe la posibilidad real de que el Movimiento Político Acción Regional por la Equidad, ARE, pueda sacar dos escaños en estas elecciones que se avecinan de agosto de 2023? Bueno, usted lo ha dicho. Conversábamos antes, fuera micrófono, le decía, ¿por qué de todas las encuestas que hemos visto, en ninguna les dan a ustedes como...? Yo vi en dos, para ser más objetivos hicieron. De las tres encuestas, en ninguna estaban ganadores. Están los tres. En dos vi que el cuarto hay un pelotón, que se lo disputaba un pelotón. Pero en ninguna encuesta están dentro de los tres que los dan por triunfadores ya. ¿Por qué es eso? Porque no ponemos los recursos a disposiciones de las encuestadoras, así de sencillo. No ponemos los dineros... Son nacionales estos. Pero no los ponemos igual. Mire, los negocios de las encuestadoras los ponen últimos, no los toman en cuenta, y salen después, en los primeros lugares, o ganando las elecciones. Entonces, esta práctica de la encuesta es de vieja data, que ya la conocemos. Entonces, como no se ponen los recursos económicos a disposición de las encuestadoras, lógicamente el castigo es ese, el que usted me indica. Están al último. Están por poco después del último. ¿A qué existen de candidatos? Entonces, son viejas prácticas de la politiquería que sabemos, estamos acostumbrados, pero la presencia real con el pueblo indica otra cosa. Ya, muy bien. Luego vamos a ver en qué tiempos también se utilizó las encuestas de manera favorable. Esta vez podría tener lógica, tal como usted lo dice, estamos totalmente de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, por el hecho de que, como las encuestas son nacionales, se encuesta a través del arrastre. Es decir, veamos cómo está, por ejemplo, pongámoslo a Yaco. ¿Cómo está Yaco a nivel nacional? Yaco tiene tantos votos. Y de paso, en Loja también, en la asambleísta, o sea, en conformidad del grado de aceptación que tenga Yaco en Loja, por ejemplo, le endosan seguramente a su candidato, o en este caso candidata, que es Dayana Pucha. Entonces, le hago un ejercicio, nada más. No es más que un ejercicio. ¿Es correcto eso o no? No. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad de Loja ya nos hemos dado cuenta de que los arrastres, si nos dejamos llevar, el resultado es caótico, es negativo. ¿Cómo? Ya vimos que cuatro asambleístas están por el arrastre. Lógico, ya lo vimos. Entonces, el lojano se da cuenta. Aquí se va a votar por liderazgos de toda una vida de las personas. Porque los famosos arrastres ya tuvimos los nuevitos. Ya sabemos qué papel hicieron. Ya vimos los arrastrados por el candidato a presidente. A eso me refiero. Ya los tuvimos. ¿Y qué se hizo? Entonces, el lojano es consciente. El lojano va a votar por alguien que tiene el liderazgo propio. Sí, 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 sí. Está bien usted. Usted está haciendo un análisis. Yo le decía que las encuestas probablemente las están haciendo así. Desde luego. A eso me refería. Desde luego, doctora Ponte. Claro. Y mire, esto es maligno. Oto tiene enloja. ¿Cuál es el candidato? La gente está votando por Oto. Entonces, vota por Dávila. O vota por, en el caso de Dávila, vota por Dávila, vota por Oto. O viceversa, ¿no? Entonces, vota por Fernando Villavicencio. Entonces, imagínese usted. Hay candidatos que la gente nunca los ha conocido en la arena política. Y, sin embargo, están opcionados, desde ya están opcionados, justamente por el arrastre. Es una lectura, pero creo que está equivocada. La hacen las encuestadoras, pero no es así ya en la realidad. ¿Por qué razón? Porque efectivamente no hay una representatividad efectiva. Las personas, al menos aquí en la provincia de Loja, ya han votado por liderazgos conocidos, propios, innatos. Esto es maligno, lo del voto en plancha. Quieren efectivamente eso, llevar a la gente buena y no buena para hacer un bloque en la Asamblea Legislativa. Y eso no es una democracia real, efectiva, representativa. En el año 2020, con el doctor José Bolívar Castillo Vivanco, presentamos una demanda de inconstitucionalidad a las reformas al Código de la Democracia que obliga a elegir listas y no personas. La Corte Constitucional, doctora Ponte, admitió la demanda, pero todavía no la tramita. Ahí se quedó, claro. Pero no la tramita. ¿Por qué no la tramita? Por orden de prioridades en el Ecuador. Entonces, estamos esperando el turno de esta prioridad, según lo que indica la Corte Constitucional Ecuatoriana. Bueno, mientras no se resuelva eso, tenemos que... Estamos jugando con estas reglas absurdas. Supeditarnos... Lógicamente, nos tenemos que supeditar. A la ley que está vigente, ¿no? Ah, que está vigente, desde luego. Entonces, de todas maneras, el candidato presidencial siempre ha jugado un papel preponderante. Mire, los candidatos a presidentes, ellos saben dónde utilizan estos temas, sobre todo en las provincias, con mayor número de votantes. Pero efectivamente, no nos quita el sueño el, aparentemente, pues no tener un candidato presidencial. ¿Por qué? Porque la provincia de Loja se ha caracterizado por ejercer su autonomía, por ejercer su liderazgo frente a las desigualdades de la inequidad del poder central. Y hemos bregado, hemos luchado desde los inicios de la república con esta situación de que efectivamente no estamos en el centro del país o en el centro político, pero avanzamos a la descentralización del Estado ecuatoriano como tal. Pero eso ha costado sacrificio, mucha sangre de por medio. Ya, muy bien. Doctor, yo estoy de acuerdo. Fíjese que seguimos cogiendo en muchas cosas. Que la votación debería ser un escogitamiento riguroso, ponderado, responsable. Debería ser así. Sin embargo, voy a insistir por última vez en que es peligroso estas elecciones porque gana el arrastre. Lo tuvimos en las últimas elecciones. Ni uno solo partido por la mitad ganó por su propio mérito. Los cuatro ganaron por arrastre y cuando el pueblo no enmienda, corre el riesgo de repetir la historia. Efectivamente, pero hay la posibilidad de que enmiende. Hay esa posibilidad real latente. Son dos años de las últimas elecciones para asambleísta y todos sabemos cuál fue el destino de esta asamblea que fue disuelta. Por su baja condolencia, por su baja aceptación, por su baja capacidad para solucionar los problemas del pueblo ecuatoriano. Una asamblea que también solo se dedica a boicotear, boicotear al Ejecutivo. El Ejecutivo tuvo su herramienta constitucional de muerte cruzada, la aplicó. Entonces, los lojanos, los ecuatorianos, como usted conversábamos tras micrófono, estamos más despiertos ahora. Y efectivamente es así. Estamos más despiertos y la gente se da cuenta. La gente es inteligente, el pueblo no es tonto. El político que cree que el pueblo es tonto, el político ahí es el tonto. La gente es pilas, la gente se da cuenta. Le decimos que el pueblo no es tonto cuando vota por nosotros. No. Y cuando vota por nosotros le decimos que es tonto. No, somos respetuosos. El pueblo se ha pronunciado. Hemos tenido en ARE el alto honor de ganar elecciones y también de perder elecciones. Alto honor. Y todos los resultados los asumimos con la igualdad de emoción. Lógicamente que ganar es bonito. No nos vamos a autoengañar. Pero efectivamente, si el pueblo ha decidido confiarle la administración pública de Loja a otras personas, que así sea. Y esperamos que esa autoridad le vaya muy bien y estamos para apoyar, no para ponerle la zancadilla. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días a ustedes, caballeros. Yo lo hago con respeto. De ninguna manera, solamente es una pregunta. Me harían los candidatos ponerle todos los nombres de apellidos completos para saber su vida académica. Es decir, que nos indique el caballero qué título tiene esta participación como profesional. Muy gentil, gracias. Muy bien. Le pregunto una especie de currículum académico. Académico. Bueno, le contesto al ciudadano, no. Mi persona, yo soy magíster en Derecho Civil y Procesional Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Soy licenciado en jurisprudencia. En el año 2012 tuve el alto honor de ser el mejor graduado de abogado por la Universidad Nacional de Loja. Yo me desempeño como abogado en libre ejercicio profesional y como docente universitario en la carrera de Derecho. Entonces, tenemos los conocimientos suficientes para legislar y fiscalizar en la Asamblea Nacional. Ya, muy bien. Muy bien. Yo no voy a objetar esta llamada. Le digo porque es un problema que nunca lo hemos podido superar. Se ponen de manifiesto los club de llamadores y que uno libera las llamadas. Ya pasaron estos días atrás. Sí. Libero las llamadas y gracias para felicitarlo, para agradecerle a este hombre. Y comienzan las flores y todo. Pero, pero muy bien. Doctor Aponte, sí, pero no es la primera vez que usted ha tenido la bondad de invitarme. Y cuando se han liberado las llamadas también, ahorita aparentemente ha recibido una flor, pero también ha recibido piedras. No, 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 le digo que me sirve para aclarar que en esta época se ponen rápido, se moviliza todo el club de llamadores. Estoy hablando de todos los candidatos y son preguntas capciosas, ¿no? Entonces, eso es interesante porque la cuestión es no ofender, tampoco adular, sino tal vez aportar, que es totalmente diferente. Todo, todo se trata de aportar. Bueno, buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Aponte. Un saludo al entrevistado y a la audiencia de Radio Bacana. Bueno, doctor Aponte, me gustaría pedirle un datito con respecto a las dos encuestadoras que usted dice a nivel nacional que ponen al Chato Castillo fuera de los cuatro primeros puestos. Que nos diga el nombre para corroborar, porque nosotros tenemos otra encuesta hecha por estudiantes de aquí de Loja, donde el doctor José Bolívar Castillo está en segundo lugar. Y voy a decir el primero. Bueno, no lo voy a decir mejor, perdón. Muy bien. Nunca me pida cosas que no son mías, ¿no? Yo por eso hablaba con el doctor, incluso fuera micrófono, se lo dije también. Lo que pasa es que él ya hizo una aseveración y por eso traje a mención. Y le voy a explicar por qué el tema de las encuestas. En las encuestas normalmente también encuestan sintonía de medios. Y yo, bendito sea Dios, bendito sea Dios del cielo y de la tierra, siempre me ponen en primer lugar. Y nunca me la pueden entregar. Nunca me pueden entregar porque yo no he pagado eso. No, no es mío. Ni siquiera me dan una copia, nada. Que con eso podríamos nosotros utilizarla de manera comercial para las agencias nacionales, que es lo que se mueven con esos indicadores, lo cual es correcto en el mundo comercial, ¿no? No conocen cómo es el medio, no conocen quién es, excepto de boca a boca, ¿no? Pero si pudiéramos tener esos indicadores, eso cuesta mucho una encuesta y yo nunca la podría pagar para que me digan, vea, aquí está y estoy en primer lugar. Sí, pero solo... Solo saco esta llamadita. Buenos días. Muy buenos días, doctor Aponte, Jorge Velázquez. Una pregunta para el doctor José Luis. Conocido es que... No, no, no es José Luis, es el doctor... Es el doctor... José Paúl, perdón. José Paúl. Está hablando de un disidente. No, no, disidente. Una persona con principios y con una formación política bien planteada. Doctor, le dije disidente. Le dije, 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 disidente. O sea, que se fue ya de ahí. Ya, muy bien. Avance, avance. Una pregunta para el doctor José Paúl. Conocido es que lo más valioso de un político y de un hombre es sostener su palabra. Ya que un adagio que lo pregona mucho el doctor José Paúl también es la frase que dice que la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Cuando una persona que está en política traiciona su palabra, es necesario que esta persona sea avalada con el voto popular de la gente o que la gente lo rechace en las urnas. Gracias, discúl. Muy bien. Tenga la oportunidad de contestar. Gracias para el doctor Jorge Velázquez. Mire, es muy subjetivo, ¿sí? Porque para una persona se puede indicar me traicionó. Para la otra persona puede decir eso no es traición. Son opiniones contrarias, ¿ya? Entonces, efectivamente, son opiniones contrarias. Porque según cómo lo interprete la persona. Una traición es una traición. No, es que hay varias interpretaciones. A veces la persona le puede decir a otro ciudadano, ¿sabes qué? Tú te comprometiste a hacer tal situación y no lo haces. Entonces, y el otro, como le reclama, me traicionó. Le hago entender. Lenin se comprometió a protegerlos. No los protegió, al contrario, los empapeló. Le dijeron traidor. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Ya. Y entonces, el doctor George Velázquez, en efecto, se les fue, ¿no? El doctor George Velázquez estuvo con nosotros, con la organización política ARE, varias reuniones, varias sesiones, por la libertad que se mantiene en el movimiento político ARE. Tengo entendido de que efectivamente él decidió dejar el movimiento en su libertad personal, que es lo fundamental en toda la organización política. No, 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 no. Es que aquí en el ARE no se da candidaturas, aquí se las gana a las candidaturas. Y él no pudo ganar una candidatura ahí. Bueno, tal vez no fue el momento para que él pueda ganar una candidatura. Y efectivamente, el doctor Velázquez tomó la decisión de salir del movimiento y listo, no hay ningún inconveniente. En lo personal, pues, se lo aprecia mucho. En lo político podemos disentir, que es lo normal, pero de mi parte y del movimiento ARE, que represento todo con tranquilidad con el doctor Velázquez. Se lo respeta y obviamente se exige el mismo respeto de él para el movimiento. Ya, bueno, estábamos como el amigo oyente que pedía que le den nombres de... A veces se hacen preguntas difíciles, ¿no? Sí. Saben, yo había visto, he visto lo que me contaron. He visto resultados de tres encuestadoras. ¿Los nombres de las encuestadoras le preguntan? No, no, es que eso no puedo porque esos son de ellos. Tampoco puedo. O sea, y si quieren no lo menciono. Entonces, no he visto nada. Regreso y digo, no he visto absolutamente nada. Nadie me ha contado nada. Entonces, si las encuestadoras son, su trabajo es tan banalizado, ¿por qué tenerle miedo, no? O sea, ¿por qué darle tanta importancia? Doctora Ponte, yo le pregunto en forma general. ¿A usted alguna vez lo han encuestado aquí en la ciudad de Loja? ¿A usted, a usted? Sí, nunca jamás. Ya ve. Nunca jamás. Pero esa pregunta la he hecho yo mismo. Yo mismo he hecho esa pregunta. Quisiera que vengan alguna vez, dije unas tres personas, que vengan a visitarnos y que dicen, oye, a mí me visitaron en mi casa y me preguntaron por quién iba a votar. No sé de dónde sacan los datos. Eso es un misterio. Doctor, doctora Ponte, mire. El asunto, ¿sabe cuál es? Es que ustedes sí también han ocupado. Mire, solo una vez en la vida, a mí personalmente, me preguntaron después de haber votado, cuando tenía unos 19 años de edad, me preguntaron una encuesta a boca de urna por quién acaba de votar para presidente de la República. Solo una vez en la vida. Pero solo quiero recordarle al amigo que hay una encuestadora de, ¿cómo se llama la encuestadora del economista Carlos Granda, de Estrategia? Toda la vida había dado resultados en donde el exalcalde Castillo ganaba. Y alguna vez, como en esta última de candidatura a la alcaldía, después que no ganaba. Y lo ubicó bien. Y le cayeron. Y le cayeron. Cuando él daba resultados que eran favorables, no, pues estos secuestrados son serias. No, pues estos son muy serios. No se ríen nunca. Esto es lo mejor que tenemos en Loja. Y ya cuando le tocó a un lugar deleznable, ya dijo, esta no sirve para nada. Esto. Son pagados. No es pueblo organizado. Buenos días, siete veinticinco, es serio. Siete veinticinco, cuatrocientos, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Un saludo para todos los presentes. Yo quiero decirle al doctor Luz Uriaga que cuando las encuestas de ellos han acertado, el señor Castillo va perdiendo como cuatro o cinco veces guiris. Nunca han acertado en las encuestas que ellos dicen en cada campaña. Y segundo, él sería otro voto más para el correísmo en la Asamblea, el señor Castillo. Muy amable, gracias. Muy bien. ¿Usted? Ya, gracias, doctora Ponte. Bueno, Movimiento ARE como tal, desde que al menos yo soy presidente de este movimiento político, yo nunca he pagado una encuesta. ¿Usted es el presidente? Claro. Yo nunca he pagado a una encuestadora. Sí, al menos en mi gestión como presidente de ARE, nunca yo he pagado a las encuestadoras. A ninguna, ni local ni nacional. Segundo, en lo que tiene que ver al señor lo que indicó del presidente Correa, me parece que lo escuché. Sí, que va a ser un voto más desde el correísmo. El doctor José Bolívar Castillo Vivanco no es correísta. El expresidente Rafael Correa sí es chatista, que es distinto. Eso lo repiten acá. Es que esa es la realidad, esa es la realidad. Si el doctor Castillo fuera correísta, no piensa que RC estuviera como candidato al doctor Castillo, pero no es así. Ellos tienen sus propios candidatos y el doctor José Bolívar Castilla camina con sus propios pies en política. Estamos nosotros en ARE, que es otra organización política aparte de RC, porque si estuviéramos juntos hubiéramos hecho por lo menos una alianza, pero no se ha hecho nada de eso. Yo lo que me he dado cuenta es que Correa es jovanista, porque la pone una vez, otra vez, de candidata a doña Joana. Bueno, pues ahí. La pone a riar ovejas. Él tendrá sus razones, ¿no? Yo me he dado cuenta que él es jovanista. Yo me he dado cuenta. Él tendrá sus razones. ¿Cómo se dice Ortiz? Porque es Ortiz, ¿no? Claro, ha pedido Ortiz. ¿Cómo sería Ortizista? ¿Cómo sería Ortiga? ¿Cómo puede ser? No, 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 está muy bonito, entonces me salió más bonito. Joanista. Pero el doctor, el doctor Castillo, el doctor Castillo siempre ha peleado en la Asamblea Nacional o Congreso, como se llame, por la descentralización del Estado ecuatoriano. Él ha peleado contra todos los gobiernos y lógicamente también ha llegado a consenso con los gobiernos porque se necesita. Vamos a la última llamada telefónica. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Saludos, señora Ponte. Por favor, le recomendaría que no sea un tema político, señor. Estamos siendo periodistas, entonces, por favor. ¿Cómo que no sea un tema político? No, no, no le entiendo, amigo. Que el bebé ponga a vender pescado aquí. No, no, no le entiendo. Créanme que no le entiendo. Uno tiene que tener un mínimo de inteligencia, de seriedad para hablar. Cuando usted va a coger el teléfono, mire, ese es el riesgo que me corro aquí. ¿Cómo que no sea político? Si estamos hablando de un tema evidentemente político, ¿por qué dice usted que no sea político? ¿A dónde le afectó ya que ya le duele, que ya no hablemos más? ¿Cómo entonces qué quiere que hablemos aquí? ¿De fútbol, de artistas? ¿De qué quiere que hable? Con tremenda inteligencia que se nota que tiene usted, ilústrenos, por favor. Está, solo le bajé el volumen, no, 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 no quise hablar. Le interrumpí ahí, que no hablen de temas políticos. Doctor, ¿quiere usted que no hablemos de temas políticos? Bueno. ¿De qué podríamos hablar? Proponga, entonces, proponga. Estábamos hablando de política, ¿no? Estábamos hablando de política, pero no le avancé a escuchar la intervención al ciudadano. O sea, dice, no hablen de temas políticos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De religión, y la religión es política. El profeta de sí, el que no sabe de religión, no sabe de política. Todo es política. Doctor, en todo caso, ustedes, ya nos quedan muy pocos minutos, el hecho es que ustedes están trabajando como todos los candidatos. Lógico. No queda más. No, 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 no queda más. ¿No tienen candidato presidencial? No, el movimiento Are, a sus militancias, a sus bases, ha dado la libertad para que ellos puedan votar por presidente, por el que crean conveniente. Por el que crean conveniente. Si el que quiere votar por Luisa González, votará por Luisa González. Si el que quiere votar por Chantopic, votará por Chantopic. Y tenemos la plena seguridad de que eso... Ustedes no tienen cuentos con nadie, o sea. A nivel de presidente, a nivel de partido, no. No tienen ideología. No, si hay ideología, si hay ideología, hay la ideología de la democracia cristiana, la ideología de la línea de la equidad, esa es la ideología, esa es la ideología. Claro que hay ideas, si hay ideología. Lo que no tenemos es candidato presidencial, eso es distinto. Por eso, pero los candidatos presidenciales de repente tienen su ideología... Y está muy bien, y tienen que tener. Ustedes no la tienen. No, sí la tenemos, sí tenemos el ideario ideológico del movimiento político Are, sí que tenemos. Como el que pedía candidatura, dice el doctor George Velasquez, que le aclare, por favor, que el incumplimiento de la palabra se debe a que el doctor Castillo respetó sus compromisos, el cual lo asumimos porque Luz Uriaga no formó ni una sola directiva en la provincia, trabajo que le quedó grande a Luz Uriaga, así dice, le estoy leyendo. Sí, sí, está bien, no, no, lea, lea nomás. Ningún irrespeto, ¿no? No, tranquilo. Por eso, eso le dice así, eso le dice el doctor George Velasquez. El doctor George Velasquez ahí está equivocado. ¿Por qué? ¿Que se equivocó? O sea, está equivocado en su apreciación. Él tiene su opinión, se la respeta, pero no se la comparte, y así es la política. Se ha hecho mucho trabajo a nivel de la provincia. Y si van con el tema de la traición, alguna situación, ya le digo, eso es demasiado subjetivo. Para unas personas una cosa es traicionar y para otras personas otra cuestión sería traicionar. Eso me deja bien, sí, y muy subjetivo a su apreciación. Es cierto que me complica decir cuando, vamos a poner un novio, hay dos enamorados que muy prontito se casarán, de pronto la ve con otro, o también puede ella verlo con otro. Puede ser la prima, la compañera. Puede ser. No, 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 que ya están de novios. Entonces, ya están, anda con otro. ¿Cómo se llama eso? Está caminando por la calle. No, 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 ya se sabe que están en un compromiso. Ya se sabe que ha tenido otro compromiso, está comprometido con otra. Pensé que estaba comprometida conmigo, hablando de nosotros como hombres. Las mujeres de Irán con ella. Y de repente se entera que está comprometida el novio con otra. ¿Cómo se llama eso? Puede ser un malentendido. ¿Malentendido? Claro, puede ser muchas cosas, doctora Ponte, con el ejemplo que usted pone. Pueden ser tantas situaciones que se dan en la vida. Eso le digo, pero le estoy diciendo, ya está con las dos. Aquí yo conozco a algunos que tienen dos. Entonces, está con dos. Doctora Ponte, ya cuando el acto se consuma, podemos ahí hablar de una traición, pero cuando el acto está consumado. Están caminando por la calle. No, no, eso le estoy diciendo que ya están saliendo, que ya se sabe que hay un devaneo, hay un coqueteo el uno al otro. Y entonces el otro dice, no, este es un malentendido. Síguela besando nomás, después me besas a mí, me abrazas a mí. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama poligamia. No, no, pues que no están casados. La poligamia sería cuando estén casados. Pero igual pueden estar en estados civil solteros, pero si hay el consenso de todos ellos, no se afecta a nadie. Ya, para que vean ustedes esas definiciones. Nunca jamás en la vida se les ocurre reclamarle al novio que anda con otro. No, por eso no es traición, sino que eso es un consenso. Consenso. Puede ser consenso. Sí, puede ser consenso. Entonces nos ponemos de acuerdo un trío. Un trío y ahí... El acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades. La democracia es acuerdo de voluntades. La persona que no quiere, no tiene esa voluntad, tiene que irse a otra agrupación política o no participar en política. Eso es lo lindo de la libertad en este país, doctora Ponte. Eso es lo hermoso. La libertad. O sea, si yo quiero y me aceptan en una organización política en buena hora. Y si no, pues veo otra organización política, hablando de política, puede ser de club de fútbol, puede ser de estilos de comer, puede ser de gustos musicales. Esa es la libertad. En este Ecuador somos libres. Nadie impone nada. Sí, sí, señor. Sí, señor. Dijo don Ramón. Buen día, dice. Más claro que un gallo. Correa es chatista. ¿Y por qué? ¿Y por qué los chatistas? No sé. Ahí no lo completan. Al mensaje. Buenos días a su entrevistado. Lare, le falta la inteligencia para entender los ejemplos que usted le pone. ¿Estoy leyendo, mensaje? Sí, sí, le ha nombrado. Otro mensaje. Dice, buenos días, mi estimado. Lojanos, muy atentos. Así son los políticos. Niegan su vínculo con el correísmo. Nunca más, lojanos, a estos señores. Aquí hay alguien que me envía un link que no se puede abrir. Obviamente está ahí. Dice, negado. Otro mensaje. Dice, buen día. Lare nunca pone un ingeniero agrónomo de candidato. No sé qué querrá un ingeniero agrónomo. A ver, tiene alguna finca. Buenos días. Dice, disculpe. Le doy mi apreciación de los cuatro exasambleístas, el único que valió la pena, el señor Maldonado. Pero ya basta de los mismos de siempre, exalcaldes, exprefectos, exdiputados. Solo piensan que ellos valen y no es así. Comparen nomás el crecimiento de las provincias vecinas, cómo están y cómo estamos nosotros, por seguir eligiendo a lo mismo. Ya basta de los mismos. Seamos conscientes por quienes damos el voto para luego no estarnos quejando. Saludos, dice. Hasta ahí, si algo tiene que responder, nos despedimos, doctor. Bueno, efectivamente, esto es lo hermoso de la política, porque nos enseña a ser tolerantes con el criterio ajeno. A nosotros, desde que estamos en política, nos han dicho de todo, pero ya nos hemos curado del espanto y seguimos avanzando. Claro. No, y está bien, doctor. Y aplaudo si es que lo dicen en serio y sanamente, porque a veces yo me juro que no lo soy yo. Fíjese, a veces yo no soy muy tolerante. De hecho, no lo soy. Hay cosas como, por ejemplo, el ciudadano que llama, señor, usted no hable de política. Por ejemplo, yo ahí no aguanto. O sea, veo un senutrio de eso, sí, yo reviento. O sea, me ataca con todo el argumento, con toda la... Me quedo aquí, de hecho, sometido. Me someto a su inteligencia, porque lo ha dicho bien, ha argumentado bien, ha motivado bien. Pero cuando ya hay estas inutilidades así, ya, ya, no, 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 no hay para qué perder el tiempo, ¿no? Entonces digo, no, no, qué libertad y qué libertad de expresión. O aportamos y ofendemos, aunque sea con la inteligencia de Montalvo, del que sea, pero no con eso. No habla el señor de política, entonces, ¿qué demonios vamos a hablar aquí este rato? Ya le dije, no podemos, y no hay nada que se hable que no podamos prescindir de la política. No se puede, no, 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 no se puede. Desaprendemos. Es imposible, es imposible. Vamos a la pausa.